El joven ateniense Néstor, cansado ya de vivir en su ciudad natal, decide trasladarse a Canadá, en busca de una mejor formación profesional y una vida acorde con sus ambiciosas iniciativas de futuro. Néstor consiguió un buen trabajo, se casó y tuvo dos hijos, pero nunca había satisfechas sus ansias de poder y dinero. Veinte años después de su partida, Néstor regresa a Atenas. Instalado ya en su antiguo hogar, se pone a ver las noticias. En la pantalla empiezan a aparecer imágenes de Ríos y las personas actuales de Atenas. Manifestaciones, pobreza, conflictos... Pero Néstor no hubo una atención y a los pocos minutos cae dormido en un profundo sueño. Soy Zeus, Dios Todopoderoso de Ríos. Te doy la oportunidad a ti, Néstor, de convertirte en un hombre mejor. Solo tienes que hacer un buen uso de esta pluma de oro. Con ella, tú puedes cambiar la ciudad. Néstor despertó confuso de su extraño sueño. Pero más tarde, dejó de darle importancia, ya que solo era eso. Se preparó una taza de café y decidió salir a comprar el periódico, pero cuando abrió la puerta, todo era un enorme papel en blanco. Miró a su alrededor, pero no había nada, solo una pluma de oro y una nota junta mentira. Néstor la agarró y vio que estaba escrito. Úsame con democracia. Todo lo que diseñes, se hará realidad. Aún muy extrañado, pensó qué hacer con la pluma, y comenzó a diseñar una casa muy grande y luposa con el único fin de su propio disfrute. Esperó a que su dibujo se transformase, pero no ocurrió nada. Todo se había borrado y volvía a estar en blanco. Néstor comenzó a sentir un inquietante costilleo por todo el cuerpo, y corría hacia el espejo. No podía ser, él mismo se estaba convirtiendo en un dibujo. Si quieres volver a ser un hombre verdadero, deberás aprender de ciertas situaciones que se te van a presentar. Toma la pluma, y ella te dirá qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!